Aplausos Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más saludos, también te os haré Mis secretos que son pocos, serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir a tu alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde, y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el dolor, si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones Para unir a tu alma, corazón con corazón No detengas el momento por las indecisiones Y en el dolor, si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones No detengas el momento por las indecisiones Y en el dolor, si tú me dices ven, lo dejo todo Perdida, sin rumbo Tienen el dolor, si tú me dices ven, lo dejo todo Muchas gracias Un aplauso más fuerte para despedir la actuación Del grupo Altinos de Canela Que nos ha traído este tremendo regalo musical En lo que es la jornada inaugural del tercer festival De la canción del adulto mayor